El sacerdote Rubén Carrillo, administrador de la parroquia Divino Niño Jesús, dio a conocer la programación de la agenda que será la Semana Santa del 10 al 17 de abril. Gracias a Dios este año desde la parroquia Santuario Divino Niño Jesús del barrio Los Pinos, tendremos también la transmisión de las celebraciones propias de la Semana Santa a través de enlace televisión. El domingo de Ramos estaremos transmitiendo a las 9 de la mañana la Eucaristía Principal, luego el jueves santo estaremos a las 4 de la tarde con el lavatorio de los pies y la última cena del Señor. El viernes santo a las 4 de la tarde tendremos la liturgia de la pasión y luego el sermón de las siete palabras desde siete parroquias distintas de nuestra diócesis. Y el sábado santo tenemos la celebración de la resurrección del Señor a las 8 de la noche. De igual manera resaltó la importancia de vivir estas fechas con devoción y fe en cada Eucaristía de su sector cercano. Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe, por tanto el misterio que celebramos en la Semana Santa, que es el misterio pascual, es el centro del misterio de la fe que todos nosotros profesamos. Pues nos unimos a ese Jesús que carga la cruz hasta el Calvario y que resucita para darnos a nosotros nueva vida. Lo que quiere decir que en el misterio que celebramos en la Semana Santa se funda la iglesia. Aseguró que esta vez se llevarán a cabo las procesiones con imágenes alrededor del templo parroquial. Tenemos la posibilidad de volver a celebrar con las personas en las parroquias o en los espacios abiertos, según lo haya determinado cada parroquia. Y lo otro es que tenemos la posibilidad de las celebraciones, de las procesiones que tenemos normalmente en la Semana Santa. Entonces este año tenemos esa posibilidad también en todas las parroquias. Por eso invitamos a toda la comunidad que puede participar presencialmente, que se acerquen a su parroquia, que conozcan la programación que hay en su parroquia, que puedan participar en sus parroquias en las celebraciones. A partir de este domingo usted podrá sintonizar enlace televisión y no perderse la programación que tiene la parroquia para todos los feligreses en esta Semana Mayor.